Ya estoy al tanto de las amenazas de Patricia Poleo y este mensaje es para responderle con una pregunta. Yo quiero saber, Patricia Poleo, ¿cómo le vas a explicar tú a la gente que no presentaste ninguna prueba, ni una, cero, nada, cuando son récord público y todo lo demás de las propiedades a nombre de Mimi Lazo y Luis Fernández? ¿Cómo es posible, Patricia Poleo, yo creo que tú le expliques a tus seguidores, porque realmente a mí no me tienes que explicar nada, se lo irás a explicar al juez, a ver si es que llegamos ahí, porque me da mucha risa. Yo creo que le expliques por qué tú defendiste a Raúl Gorrí, con cosas así tan absurdas como que no, que la revista Forbes le hizo un reportaje, sí, también se lo hizo a Pablo Escobar, se lo hizo Fidel Castro. Búscalos, eres periodista investigativa. Quiero que le expliques a la gente, porque ellos son los que se hacen la pregunta, que cómo es posible que para unos sí y para otros no. Quiero que le expliques a la gente cómo haces para pagar el alquiler, cómo haces para pagar cinco personas que trabajan para ti en tu programa, porque ahora la monetización en YouTube ya no es lo que era antes, número uno. Número dos, yo sé que tú cobras muchísimo menos por producirle los comerciales a los clientes que lo que el mercado realmente sostiene, porque también tengo varios amigos que producen comerciales y que me han dicho de frente, mira, te puedo mostrar la cotización y te puedo mostrar la cotización de Patricia Poleo con estos clientes y cobras mucho menos de lo que nosotros podemos, ni siquiera pagarle a la gente que va a editar, a la gente que va a grabar, a la gente que va a producir. Entonces, explícale a la gente eso, explícale cómo tú haces. Yo he tenido en mis manos los documentos para llevarte a corte, pero digo no, porque entonces me van a poner una orden de restricción que yo no puedo hablar de ti, así como tú tampoco puedes hablar de mí. Por esa única razón es que yo no he metido los papeles en corte, Patricio. Pues entonces ahora agárrate, agárrate tú, porque estoy empezando. Tengo más pruebas.